Murió el ex primer ministro japonés Shinzo Abe luego de ser baleado en un acto de campaña. El agresor fue detenido y el expresidente Peña dijo que va a demostrar la legalidad de su patrimonio luego de la investigación que abrió la Fiscalía General en su contra por movimientos financieros irregulares. También la Fiscalía General inició una carpeta de investigación contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en Chihuahua localizaron a los hermanos Berrelleza Rábago, secuestrados el mismo día que mataron a los sacerdotes jesuitas, uno de ellos sin vida. Avanza la reubicación de los animales encontrados en el santuario Black Jowar White Tiger y el cielo Capitán. Querida Paola, ¿cómo están? ¿Listos para el fin de semana? El día de hoy llueve a partir de las 5 de la tarde, máxima 24. Sábado nos llueve también y la máxima 25, pero el domingo extraordinario para pasear porque la lluvia prácticamente escasa. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau, Moody's degradó la calificación de México. Un escalón la manda a BAA2 con perspectiva estable, dos días después de lo que ocurrió con Standard & Poor's. Gracias, Capi, gracias a todos.